Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en México Vive. Bueno, es tiempo de hablar de mascotas y como siempre nos da mucho gusto saludar a la especialista, desde luego en este tema, la doctora Claudia Edwards, que es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Oiga, pues qué tema tan interesante, ¿cómo desalojar a las mascotas ante un fenómeno natural? ¿Cómo tratarlas? Nuestras mascotas son muy importantes para nosotros, forman parte de nuestra vida, pero igualmente requieren un trato especial. ¿Por dónde comenzamos, doctora? Muy bien, pues hoy creo que es un muy buen día. Aprovechemos que tenemos simulacro de evacuación para poder incluir a nuestros animales dentro de nuestro plan de emergencia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos todos tener un plan en el que vamos a saber qué vamos a hacer antes, durante y después de una situación de desastre o emergencia. Recordemos que esto no solo nos va a servir para los sismos, si vivimos en algún lugar donde hay huracanes o inundaciones, o a lo mejor un incendio, una fuga de gas, cualquier situación. El tener este plan familiar nos va a ayudar a saber qué hacer. Dentro de este plan familiar tenemos que incluir a nuestros animales de compañía, tenemos que saber que los perros deben de salir siempre con una correa, sabemos que los gatos tienen que salir contenidos, por ejemplo, en una transportadora. Necesitamos también poner ciertas cosas en la mochila de emergencia para los animales dentro de nuestra mochila, tener su kit de primeros auxilios. Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer completo durante todo el año y que, bueno, un simulacro, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo a ver qué nos hace falta, qué cosas necesitamos trabajar un poco más. Ok, doctora, pero más allá de ese plan, ¿cómo educamos a nuestras mascotas? ¿Cuál es el proceso? A los perros, a los gatos se les educa de diferente manera. Digo, los perros, los gatos son los más usuales en las casas. Pero, ¿cómo se dan los primeros pasos para educarlos, para prepararlos ante este tipo de fenómenos? Perfecto. En el caso de los perros, lo que tenemos que hacer es entrenarlos a que se dejen poner bien la correa, rápido. Porque a lo mejor yo agarro la correa y el perro se emociona, corre, brinca, lo tengo que perseguir, pues perdí momentos valiosos de mi evacuación. Así que lo que yo hago es que le pongo la correa. Si el perro es muy alocado, lo que vamos a empezar trabajando es a que se quede tranquilo mientras le coloco la correa. Y esto lo puedo trabajar todos los días, cada vez que salimos al parque. Y si el perro no se queda tranquilito, que además lo voy a hacer con un premio, no salimos. Se sienta, le doy su premio, le pongo la correa, entonces ahora puedo salir a pasear. Este ejercicio tan sencillo nos puede ahorrar minutos de trabajo, digamos. En el caso de los gatos, tenemos que enseñarles a entrar a la transportadora, también si tenemos un perro pequeño, para que no la vea como algo negativo. Tenemos la mala costumbre de solo meter al gato a la transportadora cuando va al veterinario. Entonces la transportadora significa me van a picar y me van a pasar cosas que no me gustan. Así que lo que necesitamos hacer es que la transportadora sea el mejor lugar del mundo para nuestro gato. Lo podemos hacer también con el perro, por supuesto. Ahí le vamos a dar sobrecito, latita, cariñito, catnip, lo acariciamos, lo cepillamos si le gusta. Todas esas cosas maravillosas lo vamos a hacer ahí para que el gato aprenda a entrar a la transportadora y pueda salir de una manera segura. Oiga, ¿esto se hace desde pequeños o se puede hacer? Digo, algunos perritos, gatitos llegan prácticamente a días de nacidos a nuestras casas. ¿Pero qué pasa con aquellos que tienen ya perros, gatos, un poco más grandes? ¿Cómo es este proceso de educación, doctora? De hecho, es lo mismo. Podemos pasar en cualquier momento. Este dicho que se tenía que perro viejo no aprende trucos nuevos es mentira. Todo el tiempo pueden aprender, a menos que tengan un problema de senilidad o ya una especie de Alzheimer que le da a los perros y a los gatos. Pero de ahí en fuera lo podemos hacer en cualquier momento. Ahora, también podemos enseñarles a replegarse porque va a haber momentos en los que a lo mejor no van a poder salir con nosotros porque no estamos o porque nosotros mismos necesitamos primero replegarnos si no podemos salir, por ejemplo, en un caso de personas que viven en un edificio arriba del tercer piso en un sismo. Entonces, lo que hacemos es que les doy su premisito en la transportadora, todo felicidad. Ahora voy a poner la transportadora en el lugar más seguro que es el lugar de repliegue y voy a sonar, por ejemplo, la alerta sísmica y le pongo comida. Suena la alerta sísmica, comida. Alerta sísmica, comida. Alerta sísmica, comida. ¿Qué va a entender el perro o el gato? Que cada vez que suena eso y yo corro a mi transportadora, pues hay algo bonito ahí. Entonces, podemos enseñarles a replegarse a ellos en este lugar más seguro cuando nosotros no estamos y lo podemos hacer en cualquier edad. En el caso de la mochila de vida, doctora, que estamos viendo, por cierto, en la pantalla, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué papel juegan nuestras mascotas ahí? ¿Qué debemos tener en cuenta para ellos? Muy bien. Necesitamos que tengan su carnet de vacunación porque esta es su identificación. Necesitamos que tengan, si tienen algún medicamento, sus recetas, sus medicamentos, agua y comida para al menos 72 horas. Si es un huracán, puede llevar mucho más tiempo. Necesitamos que tengan un juguete porque a lo mejor me tengo que ir a un hogar temporal, a un albergue y entonces el perro se aburre y para que todos estemos tranquilos, juguetes. Vamos a llevar también una pipeta antipulgas porque a veces los albergues temporales, hay otras personas y como que la parte de las pulguitas les dan un poco de susto, entonces una pequeña pipeta antipulgas, una correa extra, siempre una identificación de más, algún medicamento que mi perro tome específicamente y su kit de primeros auxilios. Doctora, me queda un minuto, solamente coménteme algo sobre las mascotas enfermas, aquellas mascotas que están enfermas, ¿cómo las debemos tratar en este momento? Me queda un minuto. Ok. Su medicamento, si es un animal que, por ejemplo, no se puede mover, alguien de la familia tendría que dedicarse, ya saber que su tarea es ir a tomar al animalito que está enfermo para poderlo trasladar. En el caso de los gatos, tiene que, si no tenemos una transportadora, métanlo aunque sea en una funda de almohada, porque enfermito y luego se me pierde, va a ser un problema, siempre su placa de identificación y si le pueden poner un chip, mejor. Doctora Claudia Edwards, le agradezco mucho, como siempre, su participación en el programa y si nos permite, mantenemos el contacto, como siempre, muy valiosos sus consejos para nuestro público. Muchas gracias y mucha suerte en unos minutos en nuestro simulacro. Muchas gracias. Gracias la doctora Claudia Edwards.